El nuevo titular del AFCA, Martín Sabatella, se reunió esta mañana con el vicepresidente Amado Boudou, el presidente de la Cámara Baja, Julián Domínguez, y el titular del bloque oficialista, Agustín Rossi. Durante el encuentro, Sabatella pidió que se conforme la comisión bicameral que tendrá como objetivo seguir el cumplimiento de la ley. Más tarde, en diálogo con la prensa, Sabatella aseguró que esta es una ley que garantiza la pluralidad de voces y que el 7 de diciembre será la fecha tope para que las empresas vinculadas a los medios se adecúen a la normativa. Nos hemos reunido para poner en marcha la convocatoria a la comisión bicameral, que por supuesto tiene como primeras responsabilidades también iniciar el proceso de elección del defensor del público, designar sus autoridades y pedirle también a la oposición que nombre sus representantes en el directorio. Así que ha sido una reunión de trabajo para organizar esta convocatoria. El 7 es la fecha tope, es la fecha que tenemos hasta ese momento para los planes de adecuación. Por lo tanto, después del 7 de diciembre, quien no haya entrado en el proceso de adecuación, por lo tanto quien no tenga un plan de adecuación y que no esté en marcha ese proceso, está fuera de la ley y con los plazos para adecuación vencidos. Y ahí el AFSCA tendrá que actuar en consecuencia para dar cumplimiento a la ley. El plazo es el 7 de diciembre. Hasta el 7 de diciembre tenemos tiempo para, con todos los grupos, hacer los planes de adecuación para cumplir la ley. El mandato de la Presidenta es muy claro. Cumplir la ley sin privilegios, sin excepciones para nadie, las reglas claras para todo el mundo y todo el mundo tiene que estar dentro de la ley. Es una obviedad aclarar esto, pero parece ser que es necesario porque hay quienes consideran que puedan estar exentos de una ley democrática, una ley votada por amplia mayoría en el Congreso, que está regiendo plenamente y que el 7 de diciembre se termina entonces el tiempo sobre los artículos que habían sido cuestionados. Como decía recién el titular del AFSCA, la reunión de la Comisión va a tener en primer lugar la designación de sus autoridades y después ustedes saben que la oposición nunca ha designado los representantes del Parlamento ante el AFSCA, ni tampoco ante RTA, que la Comisión fue constituida en el año 2009 y en el año 2009 el oficialismo pudo sí designar sus representantes. Después, cuando la oposición tuvo mayoría entre el 2009 y el 2011, ni siquiera fue constituida la Comisión en los dos años en donde la oposición tuvo mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores no fue constituida. Ahora están designados sus miembros, vamos a constituirla en los próximos días y a partir de allí se procederá, como decía recién Sabaté, la constitución de sus autoridades, designación de los miembros de la segunda y tercera minoría en el Congreso para que designen sus postulantes a lo que significan el AFSCA y RTA y al mismo tiempo iniciar el proceso de lo que significa la designación del Defensor del Público, que es otra institución que no estaba todavía designada. Así que esto es lo que vamos a hacer en los próximos días.